Sacramento Kings viaja a la ciudad del creciente a Nueva Orleans para enfrentar a Pelicans y el que gane es el octavo el que pierda, chao quien gana, hablamos del tema en ritmo a segunda hora el equipo de Sacramento viaja a tierras de Nueva Orleans a enfrentarse a los Pelicans, pero una vez más Martín hay ausencias por parte particularmente importantes del equipo de Nueva Orleans si, no juega Zion Williamson eso está confirmado con una lesión faltando tres minutos, después de tener un gran partido contra los Ángeles Lakers con una lesión de la izquierda después Brandon Ingram con una contusión en rodilla izquierda tiene también algunos problemas en la espalda, parece que juega lo mismo Najee Marshall, está como probable es decir, se calcula como un 75% de probabilidades de jugar, pero la baja clave es la de Zion Williamson un jugador que tuvo 40 puntos que se perdió gran parte de la chiquita ante los Lakers y cuando salió se notó muchísimo y que Ariel hubiese enfrentado a Domanta Sabonis y a un equipo que no tiene pivot y que sus pivot de envergadura y tamaño están sentaditos en la banca como ya ve el Magui o sea, si había un duelo por algo Nueva Orleans le barrió a la serie este equipo 4 a 0 de Sacramento 4 a 0 y los ganó les ganó cada partido de forma convincente y es que tenían un jugador que tiene un duelo perfecto es el perfecto antídoto contra lo que presentaba Sacramento ahora se complica el tema para Nueva Orleans está Ingram pero no va a poder jugar 37 minutos no anticipamos que lo haga de esa manera no jugó el último cuarto el desenlace de la derrota contra los Lakers en casa así que este es un equipo que ahora tiene que volver a reformularse y no está acostumbrado a hacerlo y es un equipo que tiene a balance unas que posiblemente le pase lo que le ha pasado contra los demás equipos de la NBA y es que Domanta Sabonis y el vértigo de Sacramento va a obligarlo a sentarse en la banca si, si creo que si había una buena noticia para para la gente de Sacramento era que Zion Williamson no esté hoy las cuatro noches que perdieron contra los Pelicans Pelicans tomó casi diez rebotes más por partido que ellos entonces esa lucha interior creo que hoy Sacramento no la va no la va a sufrir Sabonis va a luchar con con Balanchiunas y con el grab and go creo que le puede generar muchísimas muchísimas situaciones de ataque rápido la ausencia de Ingram o el que no esté al 100% limitan a los Pelicans me parece que es una gran oportunidad para Sacramento para todo su vértigo y más allá de no tener alguna de sus figuras la estructura está y ha encontrado ha encontrado tiradores nuevos ha encontrado jóvenes que están que están surgiendo como importantes en esta estructura y creo que mucho más complicado lo de Pelicans porque Zion ha sido el impulsor de ese partido con los Lakers vienen de si bien con el ánimo bastante bien creo porque ha sido una derrota muy luchada muy cerrada pero perder a Zion creo que puede ser un golpe muy fuerte en la moral de los Pelicans a la hora sobre todo de reponerse de una desventaja o de perder una ventaja que puedan tomar creo que anímicamente hoy Sacramento lo veo con mucha más interesa esperemos a la noche si esto es así lo increíble es Álvaro yo lo quiero ver a Herb Jones hoy defendiendo porque el detalle del ajuste de la defensa de los Pelicans es que Herb Jones por el momento no marcaba a Lebron Herb Jones recordamos un jugador que si no es primer equipo del cuadro honor de defensores es el segundo y hasta ahí entonces el ajuste que hicieron fue no que no marque al mejor jugador en el caso del otro día Lebron James sino que esté dispuesto y en la esquina listo para las ayudas me pregunto si en este caso no hará algo similar también porque la marca de Aaron Fox no le es tan natural por una cuestión posicional y puede hacer lo mismo ayudando a Larry Nance en un cuadro más bajo contra Domanta Sabonis en la pintura entonces creo que en ese sentido puede ser una de las claves de la defensa de los Pelicans sin duda y la pregunta es ¿quién marca Keegan Murray? que tuvo ese partidazo tuvo un partido de 12 triples pero este partido tuvo 8 triples en 10 intentos y es emerge a mí lo que me gusta Ariel me imagino que tú como técnico lo respetes muchísimo es como los entrenadores hacen de tripas corazones ok no tengo a Malik Monk que ha sido un baluarte como sexto hombre además me define partidos al final no tengo un gran tirador como Herter fuera por lo tanto voy a tornar un equipo que se definía por el ataque la defensiva y la ofensiva en un equipo defensivo sencillamente porque tuve que cambiar el personal pero al cambiar el personal cambio el estilo de juego y cambio a lo que jugamos este equipo está ahora marcando y nutriéndose de los toques de balón la transición y el contragolpe ya lo hacían antes pero aún más todavía para poder anotar es lindo ver a un entrenador como Mike Brown que ha sido dos veces nombrado entrenador del año en la NBA decir ok me trajeron estos ingredientes pues déjame ver qué plato preparo sí sí totalmente creo que Brown está dando una demostración de resiliencia en esta temporada pasaron de de 138 140 puntos por noche con suma tranquilidad y sin transpirar a hacer un equipo de 118 de 115 de 110 partidos mucho más cerrados y ha yo creo que ha logrado una evolución hasta una evolución en sus principales figuras que han tomado la transición defensiva como un desafío que han tomado la defensa del uno contra uno como un desafío y no han sentido tanto el rigor físico porque también son una formación chica también son una formación baja no la sufren tanto como los Borrios pero creo que que su energía su juventud han encontrado estas fichas jóvenes que les han dado muchísima defensa y mucho tiro de tres puntos creo que hay un gran trabajo de Mike Brown convenciendo a todo el equipo de que de que el negocio ya venía por el lado defensivo y por por plantarse mucho mejor de atrás hacia adelante en la cancha bueno veremos en qué termina todo esto porque por un lado uno piensa que ambos equipos están acostumbrados al alto octanaje de correr de agilizar de transición de contragolpe pero por otro lado no está Zion y estás viendo equipos que tienen ciertos baluartes defensivos de primer nivel Davion Mitchell Keegan Murray Keion Ellis está jugando muy bien en el perímetro qué tal Feliciano qué tal Herb Jones de nuevo los duelos van a ser interesantes a mí la gran interrogante es si este es un partido de alta 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 anotación o baja anotación me late o sea mi sensación es que ante las ausencias va a ser más bien de baja anotación no sé cómo lo ves Ariel sí yo creo que los dos van a plantear esto de defender y correr cuando se pueda pero sabemos que un partido de playoff y más un partido de eliminación como el de hoy el ataque rápido no es tan natural los equipos tienden a tomar cada vez mejores decisiones ofensivas a no apresurar tiros a que cada tiro seleccionado te proporcione un buen balance defensivo creo que veo un partido mucho más chato en el goleo y mucho más luchado y friccionado desde lo defensivo y con mucho 5 contra 5 en la media cancha bueno dos partidos de eliminación forzosa están esperando Boston en el este y Oklahoma City en el oeste el domingo rival el ganador de este partido se convierte en ese octavo clasificado y ya de esa manera rellenaríamos toda la llave y comienzan formalmente los playoffs después de esta época el periodo del play-in y tú estás en ritmo la llave la llave ¡Gracias!